amigos bienvenidos a un vídeo más hoy venimos a juntar jaibas con la técnica de mi esposo y traemos a mi hija porque nos va a ayudar a juntar las jaibas dice yo quiero agarrarlas pues bienvenidos al vídeo vámonos a juntarlas lo primero que vamos a hacer es tirar carnada ya la tiró mi esposo y ya 20 melina pero están pequeñas ok y y y y dándole clases el papá Vamos a agarrar esta huella, mira, fácil, rápido, sencillo, muy bien, vamos a echarla aquí, oh la tara, la tara, si no me la traje, se me ha olvidado, bueno mi hija practicando a ver si, si va, no, al revés, si, ok, bueno, le dice a su papi que allá hay una grandota, una jaiba grande, al estilo primitivo, Andale, eso está grande, y las vamos a hacer, las vamos a hacer fritos amigos, ahorita las vamos a freír aquí, a ver, que pescaste, Uch, y está grande esa, ¿Y aquí qué? Vacéalas nomás. ¿No está buena? Sí, está así. Su primera captura. Ay, no sirve mucho, ¿sabes qué? Está tiernita. Ay, qué rico. Bueno amigos, ya encontramos carnada y jaiba, no, 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 al revés, al revés, pónselo arriba, pónselo arriba, así, así, como si fuera a cazar mariposas, ándale, ves, a ver, ándale, ¿qué sientes con tu primera jaiba? ¿Ya te sientes cazadora? Es la segunda, ¿no? Ah, la segunda, pero la otra no la pudo grabar. ¿Dónde la he hecho aquí? Y su perrita de mi hija, vean nada más cómo se entretiene con los cangrejos, no les hace daño, eh, para que no vayan a pensar que ella está impuesta a convivir con animalitos. Chubi. Ahí viene. ¿Qué? Ah, no, eso no queremos. Bueno amigos, ya mi hija encontró, ay, se le fue, se fue, lentitud. Sí, ay, se fue, sí. Miren cómo disfruta la perrita. Miren amigos, ¿y cómo andan los ecos? Ay, qué rico. Somos un equipo, amor. ¿Cómo disfruta la perrita? Anda de día de playa ahora, vean nada más. Chuy. ¿Qué le, amor? La perrita. De mi hija, vean, su mascota. Bueno, su hija. Anda feliz. Bueno amigos, ya tengo la estufita esta aquí prendida, ya tengo el sartén, ya tengo unas pocas de jaivas y unas sardinas para empezar a freír. Porque, como está chiquito mi cazuela, dice mi esposo, hubieras traído el disco. Pero no, es que es mucho, está muy pesado y más, más difícil de maniobrar con él. Y pues nomás, este, voy a guisar poquito, no voy a guisar mucho. Entonces, pues voy a cocinarlas. Bueno amigos, ya estuvo nuestro aceite, voy a empezar con las jaivas. Es un poquito, no va a calentar mucho porque está el viento, no nos da chance el viento. Vamos a echarlo primero las jaivas. Miren, quiero enseñarles esta, esta jaiva estaba mudando, está blandita. Y esas son las, hay un restaurante que aquí las vende. Piernitas. Vean amigos, qué rico se está viendo esas jaivitas fresquecitas, recién están capturadas. Bueno amigos, ya está mi hija aquí encapeando las jaivas. Ya me las ganó. Ya, no, pero es que te dormiste pues. No, ya la quiero comer muy seguido. Esa jaiva puedes comerla toda, esa no me ocupo para quitarle la cáscara y darle comercio interno. Esa primero ahorita y ahorita está bien. ¿Quién va a querer jaiva, plebes? Vamos a degustar mi pesca. Es satisfactorio. Y esa es la primera que sacaste. ¿En serio? Es satisfactorio. Me lo preguntaban porque hay muchos. Cuando vengan a la playa, amigos, traigan pantalones. Traje de baño, no es buena idea. No, ahorita, ¿tipo acá la verdad? Está bien, chasabas. Sabrosísimo. Y más del mar al paladar. Pero estás, ir, 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 te está queriendo comer. Rico. Sabroso. Y más del mar al paladar. Y que yo lo saqué. La satisfacción que mi hija la agarró. un saludo para la señora marilú dueñas y para su hijo miguel que se acaba de graduar de la preparatoria es muy bonito que los hijos se reciban bueno amigos pues así nos despedimos dios me los bendiga les mando muchos abrazos de pulpo y compartir